porque no pasamos por el éxito político del paloqueado, por lo menos en el caso municipal entonces si hay conflicto entre ellos, eso genera conflicto en la parte de la estructura entonces tienen que ir a una puerta hay otro político, unos paloqueados, unos municipales me imagino que justamente nosotros hasta el momento tenemos que la misma situación es que las ciudadanas se sientan con todos los otros que siempre nos llaman y vayan, para cualquier cosa entonces, hay algo ahí que no está funcionando de que hay pique entre ellos mismos porque entonces, por ejemplo, la semana pasada fueron beneficiosos a la profesora del profesor con bolsas por el equipo de rescatello, la profesora Antonio, lo que fue hay fotos que le dieron bolsa de comida entonces cada profesor tiene su necesidad de otro está todo por igual si le vamos a dar 10 bolsas, porque hay 10 casos que me quieren vamos a ver todo esto en este caso a los profesor con bolsas para que también, no sean porque se sienten como excluidos porque hacemos bien como sea comunes y le han dado nada más entonces pasan por aquí y una señora por aquí por lo mismo ejemplo el señor Víctor que va a ir repartiendo a señor Víctor de la familia claro, los comunes personales son personales las barras son laborales, por eso estuvimos leyendo la comunidad para luchar por la dignidad de la comunidad entonces pasamos a escrito en cuanto al patroleo en cuanto a que quede el humo millo nos lo reciben, pero no tenemos que dejarlo pero no vamos a hacer cuenta esto es lo que cae decidir una cámara chota para no repetir en tiempo de lesiones hay la diferencia que hay casos con una familia que no lo ganamos que no lo ganamos y es bueno como que llegara a la supercanteza y para que ella también vea que le vamos a hacer una cámara para no decir que son chicos si no la acaba de ella ya que usted y todos los que nos acompañan aquí muchas gracias gracias nos vemos